ellos son mis enemigos loco como loco de feliz como chámito loco para un saludo Por cierto, se está grabando ayer o chen, para que sepa, ahorita escucho mi nombre por allá, desde Aoi. Guasa, guasa, allá hacia el, al sureste hay una cueva. Oye, este hacia el sureste, cerca de todo el borde, está pegado al borde. No, si es como se utiliza el X-ray, tú crees que a uno lo banean por esa vaina? ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¿Cómo sabes, hacker? ¿Lo son las cosas? Guasa guasa, como dice Tego un momento de concentración dios bendiga dios bendiga a la atmósfera de la primera cita no, bueno ¡Verdad! ¡Verdad! No, tienes que ver los míos, los míos están atrapados. No, tienes que ver los míos. No, tienes que ver los míos, los míos están atrapados. No, tienes que ver los míos están atrapados. No, tienes que ver los míos están atrapados. No, tienes que ver los míos. No, tienes que ver los míos están atrapados. 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 No, tienes que ver los míos. No. No. No, tienes que ver los míos están atrapados. No, tienes que ver los míos. No, tienes que ver los míos. No, tienes que ver si están atrapados. No, tienes que ver los síntomas. Limpia ¿Limpia qué? Ah Que bien, vale Te entiendo qué le pasa a estos niños ¿Estás tratando? ¿Se pudiera? Ahí está ¿Se pudiera? ¡Lol! ¡Afecto! ¡Es mi un hierro! Entiendo por qué me critica El junkie yo creo que hace daña depende de donde tú, depende de donde tú lo coloques Yo no sé si pasa viejo ¿no? ¿Coño? ¿Estás tratando? ¿Radiopatio? ¿Qué? 47 el que se llama aquí no hay quien viva, aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no hay publicidad a las televisiones de España a picar, a picar, a picar, todos a picar tengo uno, tengo uno, tengo uno no sé, pero le acabo de escuchar los pasos no quiero salir fue una mierda ah, era un creeper mira rápido como Jenny y Chocote, yo todavía me falta encantarme o les vamos, así, sin asco le vamos, le vamos mira a él se acabó el loco, vale no no Rápido como Jenny Choco Hay uno arriba también Rápido como Jenny Choco 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 Estos son morridos Joder, yo al sur Se murió Pero tengo uno aquí Y ya tus cosas se quedaron en el pasado Estoy en 52-60 Pero el borde lo tengo en el culo Estoy en 49-1 41-1 Voy para el 0-0 básicamente Lo que pasa es que estoy en cueva A ver como hago esta vuelta Pero tengo un prot2 Otro es prot1 Estoy en 32-1 Dios mío Yo encantó una rosa Qué barbaridad Esto que me tocó Después lo ves Te vas a reír Prot2 Prot3 Prot3 Me falta casco Para prot2 Lo veo Estoy subiendo ¿Me ves? Ah queda uno 31-1 Viviendo hacia el este Estoy subiendo ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¿Dónde voy a poner la frecuencia?